Si estás buscando una idea original para regalar y sorprender a una persona muy especial, quédate durante este paso a paso porque te voy a enseñar cómo puedes decorar una hermosa cajita y salir de las aburridas y típicas bolsas de regalo y vas a quedar como toda una princesa haciendo esta hermosa caja personalizada para que tus regalos estén más bellos que nunca. Soy Yadira Jiménez y te invito a que te quedes durante este tutorial para que juntos aprendamos la manera de realizarla. Y antes te quiero invitar a suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Vamos a necesitar una sencilla caja de estas de craft que vamos a encontrar en cualquier tienda de piñatería. Son súper económicas y son muy bonitas. Acá la desarme levemente y lo que yo tengo es que tengo acá el dibujito que voy a utilizar y voy a traer papel carbón que lo consiguen en cualquier papelería y vamos a transferir este diseño a la cajita. Vamos a poner el papel carbón con el lado que pinta hacia la caja y vamos a ubicar encima nuestro diseño. Luego con un lápiz cuando ya lo tenemos completamente bien ubicado vamos a empezar a remarcar todos los bordes para que el diseño se transfiera completamente a nuestra cajita que es finalmente lo que estamos necesitando lograr. Este diseño lo encontré en Pinterest y pues se adaptaba perfectamente a lo que andaba buscando. Les recuerdo que Fomi Echo Arte también está en Pinterest para que se animen a mirar en esta red social lo que tenemos para todos ustedes. Simplemente sigo transfiriendo todo el diseño o si ustedes son súper buenos en eso pues lo pueden dibujar de una vez. Cuando ya lo tienen así completamente transferido van a empezar con marcadores de colores o con colorcitos a repasar todas las partes que ya habíamos transferido obviamente cada una dependiendo del color que le corresponde en este caso por ejemplo lo estoy haciendo con café porque es el cabellito. Estos pasos son supremamente similares a los que hemos hecho en las temáticas de marcación de cuadernos simplemente que acá estoy llenando o pintando todo por completo con marcador mientras que en los cuadernos utilizo muchísimo los colores así que nada simplemente van llenando de color todo su diseño obviamente de acuerdo a su necesidad y pues cuando ya lo tienen así es simplemente empezar a hacer todos los detalles los ojitos, le estoy haciendo también la boca y le voy a dar como un poquito de sombritas a algunas áreas para que se vea muchísimo más bonito. Cuando lo tenemos así simplemente vamos a pintar también como lo que son las maripositas y ustedes pueden si no tienen colores, si no tienen marcadores pueden utilizar también colores vamos a hacerle acá un pastico pues como para que ya no esté parada en el aire y listo acá tenemos este hermoso nombre que lo transferí de la misma manera que la muñequita y lo que voy a hacer es que con resaltadores voy a empezar a llenar elegí pintar dos letras por completo y las otras las voy a ir pintando por partecitas con diferentes tonos de marcador para que me quede como ahí en una mezcla muy bonita y pues esto es simplemente tema de gusto ustedes pueden pintar cada letra de un color completo o todas del mismo color cuando ya las han llenado todas van a empezar a darle pues como más diseñito le estoy haciendo punticos, rayitas, como unas especies de zigzag y todo esto se lo hago con un color más fuerte al tono de la base pues que hay debajo de este cuando ya lo tienen así pues ya completamente todo ya ustedes empiezan a darle un poquito más diseño por ejemplo voy a ir poniéndole también algunas punticos con blanco para que se me vea más bonito y luego con un marcador delgadito voy a sombrear o a contornear todo el borde de las letras para que se vean muchísimo mejor y aparte de eso pues se va a ver mucho mucho más bonito miren que va tomando ahí ya un poquito más de calidez y se entiende muchísimo más lo que está escrito no sé a ustedes pero me encantó este diseño pues bueno de esta manera nos queda el tutorial del día de hoy miren que cajita tan bonita pasamos de una simple y aburrida caja café a tener una cajita de regalos súper linda a mí me encantó espero que ustedes hagan sus propias versiones me las muestran, si las hacen me etiquetan en mis redes para que la gente sepa de dónde vienen y nos vemos en un próximo video de FOMI HECHO ARTE bye bye bye